ahora vamos a ver bitter orange green en un bote de 30 mil litros a un 8% de aroma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es una crema de naranja amarga y nos recomienda entre un 10 y un 15% de aroma yo lo tengo aquí vamos a vapearlo lo que más predomina este aroma es la crema que es una crema de vainilla y el toque la naranja se nota pero pero muy muy bajosa de fondo si es una naranja amarga es más que amarga es lo que es cuando estás quitando la piel de naranja el amargor que puede dar la piel blanca y es un aroma que es muy poco dulce y la verdad que no está malo pero no no es uno no es de los mejores así que puedes estar vapeando lo todo el día porque al no ser tan dulzón no te va a empalagar y bueno pues otra norma más de naranja una crema de naranja que a los que os guste la naranja pues seguramente va a gustar así tal vez a eso